Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este evento conjunto. Hoy tenemos, hoy contamos con interpretación simultánea en diferentes idiomas como inglés, español, portugués y francés. Para poder habilitar esta opción, usted deberá oprimir el botón que se encuentra en la parte inferior de su pantalla en la barra de tareas. De igual modo, también tenemos English Captioning, Closed Caption, que usted podrá habilitar también en la barra de tareas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Este video o esta presentación se grabará y posteriormente se subirá a nuestras redes. Si tienen alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas, por favor utilice la función de preguntas y respuestas Q&A y así al final de nuestro evento nos dirigiremos hacia esas preguntas. Nos honra mucho contar con la presencia de tan reconocidos panelistas para el día de hoy que presentaré de manera bastante breve debido a las limitaciones de tiempo que tenemos. Sin embargo, sus biografías completas las podrán encontrar en el link que se encuentra en nuestro chat. En primer lugar, contamos con Salima Hankins, que es la directora ejecutiva de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos. También contamos con Douglas Belquard, que es el cofundador de UniAfro en Brasil. Roger Malcolm, que es el director ejecutivo de Jamaica for Justice. Esther Mamadou, que es la representante y dentro de la implementación del grupo de International Decade for People of African Descent in Spain, que significa las personas, representación de las personas afrodescendientes en España. También contamos con la presencia de Deji Adejanuk, que ha sido o ha estado a cargo de convocar el grupo de nigerianos preocupados. Y finalmente, Mireille Fanon, que es la presidenta de la Fundación France Fanon y que ha trabajado con justicia racial y decolonización. El objetivo del día de hoy es trabajar con el evento, con los resultados de lo que se ha venido trabajando dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la implementación de la resolución 43.1 titulada Promoción y Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de Africanos y Personas de Descendencia Africana respecto al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos por parte de oficiales de la fuerza pública. Esta resolución se adoptó el 19 de junio de este año tras haber experimentado una situación sin precedentes como fue la muerte del George Floyd, cuyos familiares instaron una demanda o instaron un movimiento para poder dar espacio para estos movimientos, para dar espacio a la discusión de cómo todas las comunidades negras están experimentando diferentes violaciones respecto a sus derechos humanos. Todas estas familias de las diferentes personas que se vieron implicadas como víctimas después de las protestas por la muerte de George Floyd fueron quienes instaron a este movimiento para que el Consejo de Naciones Humanas de Naciones Unidas pudiese dirigirse al respecto. Es así que se llegó al mandato de tener un alto comisionado para poder diagnosticar mediante un informe de cuál es la situación actual respecto al uso de la violencia o al uso de diferentes fuerzas estatales para poder dar frente a esta situación respecto a la violencia sistémica racial. Tenemos organizaciones de alrededor del mundo que están trabajando con todo este informe para poder dar la voz de estas personas que han sufrido algún tipo de violencia que ha sido de algún tipo de violencia debido a su color racial. Tenemos que escuchar las voces y tenemos que tener claro cuál es el poder de estas familias y cómo estas familias han sido impactadas por este tipo de violencia. Este alto comisionado de las Naciones Unidas dará respuesta a todos estos interrogantes y estos documentos se publicarán en inglés, español, francés y portugués y ustedes podrán encontrar estos links en nuestro chat. Dentro de este contexto, aunque nos encontramos el día de hoy, quisiéramos saber entonces cuál es ese poder de las víctimas y cómo podemos apoyar a estas víctimas y estas familias al igual que esas comunidades. Es por eso que vamos a iniciar con un video donde vamos a mostrar dónde está, cómo se muestra este poder policial. Mi nombre es Charles Sanders y mi hijo fue asesinado por los alguaciles y también por oficiales de policía de Charleston, Missouri, en Mississippi. Una madre nunca va a querer enterrar a su hijo y aún así tuve que enterrar a mi hijo. El próximo año, el próximo mes hubiese sido su cumpleaños número 17 y no lo va a poder, no lo va a poder celebrar. Todos tuvimos que pagar este precio, no solamente él, sino también sus hermanos, todas sus familias, sino también sus hijos. Te extrañamos, papi. Qué gran precio el que tenemos que pagar. Sí, su padre no va a estar ahí para poder acompañar a su hija el día de su matrimonio, no va a estar allí para acompañar a sus hijos el día de sus graduaciones, no va a estar allí para enseñarles a montar cicla. Era un paciente médico y en vez de darle ayuda, lo que hicieron fue matarlo. No tuvimos ningún tipo de ayuda. Queremos que nuestros hijos no tengan que crecer sin sus padres. Nadie debería tener que pasar por esta situación. Nadie debería quitarle. Nadie debería morir sencillamente por el color de su piel. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Beatriz Robertson. El nombre de mi hijo es Jamel. Era Jamel Robertson. Era un guardia de seguridad que fue asesinado el 11 de noviembre de 2018 por parte de un policía de Midlothian en Illinois. Mi hijo era un guardia de seguridad. Estaba en su trabajo, haciendo su trabajo. Cuando un policía, un oficial de policía, se acercó y le disparó cuatro veces. Aunque las personas estaban gritando en ese momento y le decían que pertenecía al equipo de seguridad, el policía decidió dispararle cuatro veces en su espalda. Nunca recibí una disculpa de parte del departamento de policía de Midlothian. No recibí tampoco disculpas por parte del estado de y no es nadie. Nadie se acercó a mí y no recibí nada a ninguno de ellos. Es muy difícil. Ha sido muy difícil. Estoy cansada de la injusticia para mi hijo Jamel. Este es mi hijo Jamel Robinson. Es muy difícil. Por favor, paren de matar a nuestros hijos. Hola, mi nombre es Denise Danron. Este es mi hijo que fue brutalmente asesinado por un oficial policial. Después de haber estado en una prisión por más de 11 horas estando de pie, mi hijo estaba asustado. Estaba asustado. Sufría de depresión. Además de esto, tenía síndrome de bipolaridad. Y yo estuve allí las 11 horas y media y después de esto le dispararon, le dispararon en su cabeza y destruyeron su casa y destruyeron su cuerpo. Mi hijo fue tratado como un animal y tuve que ser testigo de esto y me tuvieron que tuvieron que drogar a mi hijo. Lo trataron como un perro. Mi hijo no merecía esto. Ustedes no son los jueces. Este oficial no era el juez. No le dieron la oportunidad de defenderse donde pudiese, donde se pudo haber defendido frente a un juez para definir si era culpable o no culpable. Eso lo tienen ustedes en sus manos porque mi hijo, la vida de mi hijo, sus hermanas, sus hermanos no volverán a ser iguales después de este incidente. Mi nombre es Kathy Scott. Soy la mamá de Jarvis Mike, que era un joven de 35 años que mataron el 29 de diciembre de 2017 en Columbus, Georgia, por parte de los oficiales de Georgia. Jarvis estaba en su camino a trabajar y hubo una inspección policial y decidieron que deberían hacerle una inspección a él. El oficial Michael Nolan decidió seguirlo a su área residencial. El oficial bloqueó su vehículo y en vez de haberle dado un, en vez de haberlo taseado, en vez de haber utilizado su taser, decidió dispararle. Cuando le pregunté que si podía ir a identificar a mi hijo al hospital, me dijeron que no, nunca iba a poder, nunca iba a poder identificar a mi hijo. Y la próxima vez que vi a mi hijo fue en su funeral el 6 de enero de 2019. Cuando lo vi en su funeral, en su ataúd, mi hijo no debió haber, no debió haber muerto. Su muerte se pudo haber prevenido. Vamos a continuar peleando porque se haga justicia. Madres en contra de la violencia policial. Este video se preparó gracias a la ayuda de un grupo de madres que trabaja en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar con la doctora Salima. Ella ha trabajado con la Comisión de Investigación respecto a la situación en Estados Unidos, como lo han demandado las familias, la sociedad civil y la Oficina de Procedimientos Especiales. Entonces, doctora Salima, nos gustaría saber que hemos escuchado que durante las negociaciones que se han hecho con la democracia, con la democracia de Estados Unidos, que son estas instituciones las encargadas de juzgar a sus oficiales. Sin embargo, hay muchas cartas que han llegado por parte de los familiares a las Naciones Unidas pidiendo que por favor se les ayude a darle frente a esta violencia policial que se está sufriendo dentro de esta red de derechos humanos. Entonces, doctora Salima, ¿cuál es su opinión al respecto? Muchas más gracias. Inicialmente me gustaría agradecerte por la invitación y también agradecerte por todo lo que se ha hecho al respecto, porque sé que no ha sido fácil organizar todo este equipo de trabajo, pero muchísimas gracias. Bueno, creo que nuestros miembros creo que entienden que en espacios como las Naciones Unidas no se crearon para ellos específicamente. Sé que hay personas que han sido impactadas directamente y que han experimentado este tipo de momentos donde generalmente no llegan a una audiencia, a un escenario internacional. Sabemos que hay una brutalidad policial porque se ha experimentado, se ha visto a través de diferentes videos donde se puede ver esa violencia policial. Sin embargo, creo que aunque entendemos que lugares como las Naciones Unidas no están específicamente diseñados para tratar este tipo de problemas específicos, sí sabemos que es un espacio donde le podemos dar mayor visibilidad, así como sucede, por ejemplo, como la Constitución de Estados Unidos no se creó específicamente para proteger minorías como comunidades a las que yo pertenezco. Sin embargo, sabemos que hay muchos activistas que han instigado o que han estado allí haciendo una defensoría muy fuerte para poder dar esta protección que se necesita. Obviamente, el sistema legal americano tiene muchas fallas y le ha fallado en gran medida a estas minorías afrodescendientes, no solamente en términos de violencia policial, sino también en problemas que tienen que ver con aspectos socioeconómicos. Entonces, entendemos que nuestro gobierno utiliza un lenguaje muy bonito, muy colorido para decir que teóricamente nos debería proteger, pero la realidad es que cuando se vio el caso de George Floyd cuando lo asesinaron, todos quedamos en shock y sin embargo no nos sorprendimos, quedamos en shock, aunque no fue sorpresivo para nosotros, porque sabíamos que ya había como una llama social que venía creciendo con los diferentes eventos que tenemos que ver día a día, que muchas veces no son televisados. Creo que muchos de nuestros compañeros decidieron comprometerse porque esto no solamente pasa, no ha pasado en Estados Unidos con Malcolm X o con otro tipo de personajes, sino que también hay otros escenarios internacionales que también se conectan con estos problemas que nosotros estamos experimentando a nivel mundial. Obviamente, entendemos que este compromiso dentro de este contexto americano, tenemos también cierto tipo de privilegios, sin embargo, también entendemos que tenemos ese privilegio de ser un megáfono, de ser una voz visible de estas comunidades que son marginalizadas o que son marginadas y asimismo podemos proyectar estas voces y entonces estamos inspirados por movimientos que están a lo largo del mundo y nos sentimos o creemos que las Naciones Unidas no va a resolver nuestros problemas, pero sí creemos que es un escenario de visibilización, porque necesitamos saber, necesitamos que se escuche cuáles son nuestros estándares y que en Estados Unidos no estamos utilizando los estándares de los derechos humanos, sino que tenemos un estándar o un marco mucho menor que es de los derechos civiles y eso se debe gracias a nuestra historia y eso básicamente se debe a la historia social de nuestro país. Y este video que nos mostraste para mí es muy poderoso porque básicamente resalta por qué muchas personas quieren unirse y comprometerse con nuestra causa, porque en Estados Unidos básicamente no es un rol que se tenga que cumplir por parte de las familias, porque se ve mucho que por ejemplo que si un policía mata a una persona básicamente tenemos dos bandos y luego tenemos esta imagen que se crea en torno a la víctima, entonces este es el momento en que formalmente podemos contar estas historias y eso nos ha dado básicamente un camino para poder mostrar todas estas historias. Muchísimas gracias a Leima por compartir tus opiniones. Ahora vamos a continuar con Miral Fanon, que es la presidente de la Fundación France Fanon y expresidente del Working Group de Personas de Descendencia Africana. Este año se está trabajando con el Consejo de los Derechos Humanos y se espera que se trabajen con muchos mecanismos para poder dar frente a la batalla contra la violación de los derechos humanos. Tú has venido trabajando desde el 2013 con este grupo de trabajo de afrodescendientes y has también trabajado con violencia sistémica racial. ¿Nos podrías contar cuáles son esos detalles específicos de la brutalidad policial en Francia? Y desde tu punto de vista, tu experiencia como expresidente de este grupo de trabajo que mencionamos, ¿cuáles son las razones para que Francia se niegue a recibir una visita por parte de los derechos humanos? ¿De la Oficina 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 de los Derechos Humanos? de policía contra las personas afrodescendientes y la respuesta de las entidades gubernamentales a la protestación pacífica contra el racismo. Nos somos convaincus que este espacio de debate, así que los rapports que serán consolidados constituirán un primer paso para responder a las demandas de personas afrodescendientes en América Latina. En lo que es la violencia policial que es la consecuencia de la existencia de un racismo sistémico y estructural que nos denunciamos también desde generaciones. Nos attiramos la atención sobre estos espacios, en particular el rapport de la influencia de la perspectiva histórica, económica y social de la América Latina. A este tema, es necesario mencionar que, en este contexto, si es verdad que existen exécuciones estadounidenses en razón de la utilidad excessiva de la fuerza de la parte de la policía, existe también otras formas de violencia que no se terminan por la muerte, pero que harcían y desgras de la existencia de personas afrodescendientes. Es la violencia verbal, es la violencia symbolica. Des fuentes disproportionales, la imposition d'amendes, dont certaines sont reprises dans le rapport intitulé « Abus policiers et discrimination raciale contre les personnes afrodescendantes ». Ce type de violences ne font que démontrer le racisme systémique qui existe au sein de la police envers des personnes afrodescendantes. Nous voudrions également attirer l'attention sur le manque de visibilité statique sur cet enjeu qui touche les personnes afrodescendantes. Il est très difficile de recueillir des informations sur la problématique, car la plupart des entités n'inclut pas la variable ethnico-raciale dans leur collecte de données. L'un des groupes de population les plus touchés par la question du racisme et de la violence policière est le groupe des personnes trans et afrodescendantes, dont nous espérons qu'on tiendra également compte dans ce rapport. Nous espérons que ce rapport aura une perspective ethnique, raciale et de genre, avec une approche de droit. La majorité de la population afro-colombienne est l'une des plus exposée aux phénomènes et aux fléaux de la violence policière raciste en raison des niveaux élevés de pauvreté et de chômage qui les touche et qui les pousse au travail dans le secteur informel ou dans la rue, suivi d'absence de garantie pour déposer des plaintes pour ces abus ou pour y donner suite. Merci beaucoup. Ahora vamos a hablar con Roger Malcolm, que es una representante del pueblo jamaiquino. Dentro de este contexto donde las comunidades afrodescendientes sufren de esta discriminación racial y que dan un marco para esta brutalidad policial, tu comunidad o tu organización ha venido trabajando con este tipo de violencias. Nos podrías explicar cuál es la situación en Jamaica y en particular cuáles son esos problemas estructurales que llevan a que la violencia policial sea sistémica y que haya cierta impunidad al respecto. Del mismo modo nos gustaría saber cuáles son esas recomendaciones que se pueden dar dentro de esta violencia sistémica dentro de esta violencia sistémica dentro de la policía a nivel global. ¿Crees que este marco es relevante dentro del sistema jamaiquino? Empezaré con el contexto que tenemos en Jamaica. Tenemos lo que se puede ver en Jamaica es que existe un índice índice bastante alto de homicidios por parte de la policía a nuestros ciudadanos afrodescendientes y como nosotros hemos trabajado de manera bastante cercana, hemos hecho un seguimiento bastante cercano a esta situación. Sabemos que es mucho mejor que hace diez años, en los últimos diez años se han, hemos recogido más de mil quinientos casos en donde lo que no existían antes en comparación de lo que teníamos antes. Tenemos muchos más casos de asesinatos policiales. Sabemos que el promedio viene a ser de 185 personas que son asesinadas por parte de la fuerza policial. Si miramos estos números, sabemos que estos números se incrementarán o continuarán incrementando e incluso a los cientos. Entonces, en los últimos diez años, sabemos que este promedio queda subido a 185 personas. Sabemos que es muy difícil, pero tenemos una población de 2.9 millones. Entonces, comparemos estas cifras en perspectiva. Si evaluamos la población de Nueva York, que tiene una población de 18 millones de personas. Entonces, podemos ver que básicamente podemos poner la población de Jamaica en únicamente en la ciudad de Nueva York. Y al hacer una investigación al respecto, respecto a todos los asesinatos que se han perpetuado, podemos ver que hay una actualización en donde se ve cómo ha incrementado este número en los últimos cinco años, que ha sido más o menos de 20 o 25 personas por año. Entonces, si ponemos eso en perspectiva, básicamente en perspectiva estamos mandando 180 personas en Jamaica durante los últimos diez años. Básicamente pueden ser seis jamaiquenos en Nueva York y vemos que es un poco más grande que básicamente que la población que se tiene o en perspectiva con lo que tenemos en Nueva York. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un problema bastante serio respecto a los homicidios que tenemos en nuestra población. Básicamente podemos pensar que se presenta de una manera mucho más sutil porque tenemos acá un contexto donde debemos luchar por los derechos humanos dentro de Jamaica. sabemos que este año únicamente en el parlamento siempre se dice que los las tasas de criminalidad aumentan. Básicamente esto es a nivel local y siempre vemos cómo estos números se incrementan, que desde el principio de nuestras fuerzas policiales empezaron a subir y se ha basado, esta fuerza pública se ha basado en la supresión y en la represión. Entonces, vemos que muchas veces nuestros ciudadanos no quieren terminar de esa manera. Nuestra fuerza policial es bastante violenta, pero diría que cientos de personas han sufrido de algún tipo de detención o un tipo de abuso general o algún tipo de maltrato muchas veces tiene que ver con los jamaicanos de menor estrato. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cómo? ¿Cómo es la policía de Jamaica? Entonces tiene una formación bastante militar. Básicamente es una organización civil. Sin embargo, es una organización civil bastante fuerte y básicamente siempre han tenido esa formación militar. esta formación militar ha incidido bastante sobre la manera en que se comportan frente a esa sociedad civil. Entonces podemos ver qué son, podemos ver cuáles son los problemas estructurales. Ahora, básicamente la expectativa de vida es de 85 años, pero pues ha empezado a reducir hasta los 57 años. Entonces, básicamente estamos siendo gobernados por un gobierno colonialista, pero este gobierno o este marco legal básicamente ha venido afectando esa expectativa de vida. Entonces solamente para darles una perspectiva es que tenemos que evaluar qué tan importante es este marco, porque básicamente este sistema policial se creó para los patrones coloniales que teníamos en el momento, que estaban básicamente diseñado para proteger a esas personas, proteger estos patrones coloniales. Entonces ese es otro problema estructural que podemos ver dentro de nuestra policía. Adicional a esto, podemos ver que con la Comisión de Derechos Humanos, podemos ver que hay una revisión de los derechos humanos, pero esto solamente de carácter teórico, porque se investigan que básicamente se haya una legalización o que haya un proceso legal para quienes instigan o quienes tengan problemas de violencia policial. Sin embargo, en los comentarios o todas las cortes que tenemos acá, lo que hemos visto es que siempre se ve el poder de cargar o de imputarle cargos hacia las personas que cometen algún tipo de crimen donde básicamente se tienen, tiene que haber cierta defensa de los oficiales de policías y básicamente eso es lo que sucede con nuestros oficiales de policías. Estos crímenes o de manera independiente, si se encuentra que se cometió algún tipo de crimen, básicamente tienen que llevarse a una oficina para imputación de cargos y luego se va a dar la respectiva, el respectivo castigo. Y en este caso se tendría que llevar a cabo un arresto. Entonces podemos ver que no se está llevando a cabo como debería ser. Podemos ver que estos procedimientos no son siempre como deberían ser. Hay un caso que es bastante trágico que tiene que, básicamente que fue evaluado por la Comisión de Derechos Humanos. Jamaica intentó trabajar de la mano de la Comisión de los Derechos Humanos y luego después de muchos años de litigaciones, muchos años de intentos, hubo alguno, hubo un intento y bueno, finalmente resultó exitoso y hoy en día tenemos que, tenemos una revisión cercana de la Comisión de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay muchos casos en donde parece que fuese, que nuestro horizonte fuese desesperanzador o que no tuviésemos mucha esperanza frente al respecto en cuanto a esta violencia policial. Entonces básicamente ese es como un contexto general de nuestra situación en Jamaica. Entonces esos son algunos de nuestros problemas estructurales y básicamente la importancia de este marco de esta violencia colonial nos va a tener claridad al respecto, nos va a ayudar a entender esto, básicamente esto nos va a ayudar a entender hacia dónde tenemos que ir, pero tener una conciencia histórica nos va a ayudar. En 1965 teníamos un resurgimiento de negros que eran, que habían sido previamente esclavos y que entonces, saben, se dio todo este movimiento de emancipación en donde estas personas no tenían mucho y el Estado básicamente estaba intentando cargarlos con muchos impuestos dentro de las plantaciones que tenían. Esto básicamente sucedió 30 años después de la emancipación. Entonces, después de esto se dio un movimiento de rebeldes. Estos rebeldes nos dieron, básicamente generó una fuerza de contención que es mucho más cercano a los tiempos que tenemos ahora, porque no somos un Estado independiente, pero básicamente tenemos esa presencia inglesa dentro de nuestro sistema. Es por eso que, gracias a estas rebeliones que se hicieron, el gobernador del momento tenía más o menos más de 190 personas que estuvieron con toda esta contención y todas estas personas se convirtieron en héroes nacionales. Entonces, sí, disculpa, básicamente lo que quiero decir acá es que todo esto se creció, o este, todo este movimiento policial surgió después de este movimiento de rebelión y surgió gracias a una, a medidas de contención frente a estos movimientos revolucionarios y eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, básicamente nuestra paz y amor en América, en Jamaica, que es lo que siempre profesamos, es, básicamente surge gracias a una especie de represión. Se creó, básicamente, para prevenir rebeliones futuras, como la rebelión que hubo en ese momento. Y por eso es que creo que hay una necesidad inminente de revisar estos modelos colonialistas que rigen nuestras instituciones públicas. Muchísimas gracias, Roche. Ahora vamos a continuar con Esther Mamadou, que trabaja con el equipo de colonización en España. Dentro de este importe que tú, que has venido, con el que has venido trabajando, ¿nos podrías contar cómo funciona esta violencia policial con estas comunidades afrodescendientes y en términos generales del contexto que se da en España? Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por esta invitación. Entonces, para empezar, sí, este informe con el que trabajamos dentro de España ha venido siendo trabajado en colaboración con el gobierno español y lanzamos este informe el 6 de junio del presente año, que se llama El informe del COVID-19, la violencia en medio del COVID-19, que es básicamente una respuesta a cómo se mide esta violencia étnica y este racismo en España en la que todos estamos confinados y podemos recolectar información muy importante y testimonios, muchos videos durante seis semanas. Fue difícil debido a las medidas que tuvimos en España, porque si ustedes recuerdan, en España tuvimos uno de los picos más altos de infección gracias al coronavirus. Entonces, hubo avances interesantes en donde podemos recolectar muchos datos aunque estábamos en confinamiento y podemos ver uno de los argumentos del gobierno donde hablaban de la falta de datos, de la falta de información. Y la segunda parte es que este informe demostró que este racismo por parte del gobierno respecto a las comunidades afrodescendientes estaba siendo documentado básicamente bajo el argumento de que las fuerzas policiales estaban poniendo o que estaban defendiendo este confinamiento, pero curiosamente sucedía sobre estas comunidades. Después de seis semanas nos dimos cuenta que la mayoría de los incidentes que se reportaron se llevaron a cabo estos informes. todos estos incidentes se reportaron en este informe e incluyen recomendaciones a todo nivel, tanto a nivel socioeconómico y de esta vida socioeconómica. Es importante también resaltar que la mayoría de esta violencia estatal se lleva a cabo por parte de la fuerza pública. Sin embargo, las dos entidades que son más violentas son la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona. Esta área donde pudimos evidenciar mayores casos de violencia fueron en Madrid, donde pudimos recolectar muchas quejas, igual que la parte de Cataluña. Y los grupos que tienen más o que evidencian más esta violencia son las comunidades que se identifican como comunidades afrodescendientes con una repetición de un 35%. Entonces, básicamente pudimos documentar muchos episodios en donde las personas, por ejemplo, iban a comprar algo de medicinas o iban a comprar básicamente sus enseres básicos y tenían y en esos momentos eran atacados o tenían que sufrir algún tipo de violencia policial. Podemos así identificar que estas personas las llegaban a empujar, las llegaban a golpear, que era muy fuerte porque sabemos que en esta formación de nuestros policías es bastante violenta. Vemos que esta violencia policial se incrementó en nombre de la violencia, en nombre de la seguridad sanitaria nacional. Podemos ver cuál fue el perfilamiento de estas personas que eran atacadas. Entonces, podemos ver que habían muchos, muchos de los detenidos eran personas con algún tipo de discapacidad mental. Uno de los casos fue que una de las madres de uno de estos chicos arrestados tuvo que asistir a esta policía y decía, nos reportaba cómo solamente le podía hablar a ella por sufrir de una discapacidad mental. Entonces, dentro de estas comunidades también vemos que los vendedores ambulantes recibieron bastante violencia, sufrieron toda esta situación porque tuvieron que enfrentarse a las detenciones, posibles deportaciones, de igual modo que los refugiados. En este contexto nacional donde vemos que todos los refugiados tienen también un tratamiento bastante especial y podemos ver que también sufrieron los trabajadores de agricultura o todos los agricultores sufrieron también cierto tipo de hostigación. Entonces, vemos cómo se dan diferentes, esta violencia se presenta en diferentes sectores, igual que las mujeres, porque hay muchas mujeres que necesitan, o bueno, se necesitaba en términos generales, se necesitaba un permiso para poder transitar por la ciudad. Pero, por ejemplo, esto afectaba de manera importante a estas mujeres que trabajaban en servicios domésticos y que no tenían ese permiso, pero eso les afectó en el momento más alto de la pandemia. Entonces, cuando se asistía a una estación policial para poder reportar toda esta situación, muchas veces el caso de una mujer es que la amenazaron y le prohibieron entrar a esta estación de policía o la sacaron de allí violentamente. Entonces, lo que vemos más problemático en este aspecto es que la documentación y poder reportar esta violencia doméstica fue un poco difícil por parte de los oficiales y tuvimos que básicamente hablar con personas que habían sido golpeadas o personas que habían visto algo desde sus balcones. Entonces, esto nos muestra que dentro de este contexto, esta violencia por parte de la fuerza pública, dentro del contexto de la migración y la detención de migrantes. Entonces, a manera de ejemplo, hay un caso que apareció en las noticias del caso de Saman Martín, que es una persona del Congo que estuvo detenida. Era, tenía, sufría o bueno, era, fue paciente del COVID y murió porque no tuvo acceso a los servicios médicos necesarios. Y en ese caso, dado a esto, dado a esta situación, esta, esta mujer murió. Entonces, básicamente estamos tratando de investigar quién es el responsable por la muerte de esta mujer, porque hay, representa un problema, ya que dicen que hay cierta impunidad para los policías, para esta fuerza pública. Especialmente en la parte de la frontera del sur. Entonces, estos son algunos de los hallazgos que tenemos dentro de nuestro estudio. Ustedes pueden encontrar este estudio dentro de nuestra página. Muchísimas gracias, Esther, por compartir con nosotros. Y por último, pero no por esto menos importante, desde Nigeria, Deji Ayandú, que representa el grupo de nigerianos preocupados o Nigerian Concerned Group. Vemos que este grupo trabaja contra la, esta, contra la violencia sistemática policial, porque vemos que estas cifras continúan aumentando. Entonces, nos podrías comentar cuál es la situación actual en Nigeria y qué es, cuáles son esos mecanismos de Naciones Unidas que podrían tomarse para poder apoyar esta, esta lucha que ustedes tienen. Bueno, muchísimas gracias por este evento que estamos organizando el día de hoy para hablar respecto a la violencia policial. Ahora, de manera general, podría decirles que la policía en Nigeria, básicamente, desde el, desde, viene desde los tiempos de la colonia, desde estos patrones coloniales que, con los que se empezó a trabajar esta fuerza policial. Entonces, ya ha venido trabajando o ha venido funcionando bajo esta misma lógica ya por décadas. Creo que el año pasado empezamos a revisar, básicamente, este acto de independencia policial, que es un documento que se tiene en la policía y que ya cumplió 50 años, que si lo miramos en detalle, es opresivo en su naturaleza y básicamente define al oficial de policía no como alguien que opera gracias a los impuestos de los, de la sociedad civil, sino que muestra cómo los policías funcionan o trabajan en torno a la prevención o al mantenimiento de ese estatus quo que se tiene. Asimismo, se ha venido a conformar ciertos partidos democráticos que están desde los 50, donde se trabaja, donde se trabaja. Se pueden evidenciar varios capítulos donde se ven estos derechos humanos, cómo todo esto afecta a diferentes aspectos socioeconómicos del país. Entonces, la policía, básicamente, no ha sido un amigo de la sociedad civil, sino ha sido un represor de la sociedad civil. Si vemos, básicamente, muchas veces cuando ves un policía, te asustas porque puede ser que te secuestren. Podemos ver muchos, muchos shows incluso que han demostrado que de manera caricaturesca muestran cuál es ese miedo que se tiene frente hacia estas entidades de fuerza pública desde los 1700s y cómo estas organizaciones funcionan dentro de nuestra sociedad y cómo ha ganado ese momento global, cómo en este momento nos trae ese momento global. Y es por eso que tenemos nuestro hashtag de Black Lives Matter, que ha sido muy importante para nosotros, porque en vez de... porque ha ayudado a dar una autorregulación a esta fuerza policial y ha ayudado a que se empiece a hablar de una reforma policial, de lo que se necesita cambiar desde... Y esto ha empezado ya casi que desde el año pasado. Básicamente, esto tiene que ver cómo... ¿Cómo sería la financiación de estas fuerzas policiales y cómo estas comisiones funcionan? Porque estas comisiones son terribles, porque los policías, nuestros policías, la mayoría de ellos, no funcionan a no ser que... Porque si miramos en los salarios de estos oficiales de policías, podemos ver que son menores o son inferiores a 200 dólares por mes. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco por qué se da esta corrupción o por qué este comportamiento se da dentro de la fuerza policial y por qué incluso se presentan secuestros por parte de esta fuerza pública. Especialmente, esto nos ayuda a identificar cuáles son los problemas que se tienen acá. Tenemos nuestra unidad que se llama SQUAD, que es una unidad policial que básicamente para... que ya se conoce o tiene reconocimiento por extorsiones, por chantajes, por incluso secuestros y por asesinatos. Es por eso que este movimiento que se ha dado de manera global ha contribuido para que... porque ha contribuido a que se discuta esta situación porque muchas veces esto pasa desapercibido. Muchas personas les temen porque son brutales, porque sus procedimientos son brutales y la indiscriminación básicamente es tal que matan a personas en las calles y esto ha venido sucediendo por décadas. Entonces, cuando estas campañas... Bueno, desde la campaña del 2017, que empezaron a hablar de esto, donde se empezaba a decir que era importante hablar de esto, sin embargo, no tuvieron la seriedad que se tiene en el momento. Porque tenemos que... Hoy en día tenemos la ventaja del Internet y el Internet básicamente nos ayuda a sostener, a darle cierta sostenibilidad a estas campañas que tenemos. Para poder entender cómo esto también sucede en otros países y cómo sucede con otros, por ejemplo, con mujeres, con directores, y como hemos visto en diferentes grupos, por ejemplo, grupos feministas, y hemos visto cómo estos movimientos básicamente han tocado incluso a oficiales públicos, porque esto ha atraído a todas estas personas a través de las redes sociales. Pero este sistema judicial básicamente nos ha fallado de manera bastante amplia para que todo este sistema colapse y nos ha fallado con todos los procesos, con la responsabilidad para hallar quién es el responsable de toda esta violencia que se está presentando. Y con todos estos movimientos sociales, gracias a básicamente esta falta o esta situación gubernamental que tenemos, entonces básicamente tenemos que entender cuándo vamos a poder entender, cuándo se convierte en un crimen. Porque de tiempo en tiempo, alguna que otra vez se puede suceder, sin embargo, no es algo común. Sin embargo, sin embargo, aparte de esto, teniendo en cuenta, o sin embargo, y a pesar de toda esta violencia física que hemos visto, los también, estas redes sociales han contribuido de manera bastante importante para dar mayor visibilidad a nuestros problemas, porque la mayoría de las personas o de nuestras comunidades nos ayuda con lo que tenemos en Estados Unidos. Lo que hemos visto en las redes sociales es que todas estas atrocidades que tenemos acá se pueden también compartir y también esto nos hace que se gane mucho, que se gane atracción respecto a este escenario global donde vemos que hay una violencia sistémica a nivel global. y se ve en Mushi, por ejemplo, donde hay ciertos ataques en ciertos lugares específicos y hay muchos comentarios respecto a cómo muchos protestantes fueron asesinados. Sin embargo, la continuidad de ese uso puede ayudar a llegar a ciertas soluciones o nos puede ayudar a llevar muchas más discusiones al respecto para poder llegar a un análisis detallado de lo que tenemos. Necesitamos analizar esto de manera olímpica. Adicional a esto, necesitamos pensar no solamente en esto, sino también en reformas que nos lleven a un bienestar mucho mayor. Y, en tercer lugar, estas leyes que son muy represivas, entonces tenemos que empezar a afectar nuestra legislación para poder analizar todas esas leyes o esa legislación represiva. Necesitamos ir más allá de lo que tenemos, porque básicamente tenemos que activar lo que tenemos y todo eso que está atacando nuestra seguridad dentro de nuestro país, porque esto nos va a permitir ser embajadores frente a Estados Unidos, Canadá y otros países. Y básicamente esto funciona y esto funciona bastante bien, porque básicamente imagínense si tuviéramos mucho más visibilidad y tuviéramos participación dentro de todos los eventos de la ONU, esto nos ayudaría a dar muchísima más visibilidad y podríamos hablar de la Asamblea General, podríamos hablar de otros tipos de temas, entonces creo que esos son los diferentes tipos de temas que tenemos que hablar, muchísimas gracias, discúlpame por cortarte, pero tenemos que ser un poco más estrictos con el manejo del tiempo. Ahora, para esta segunda ronda les voy a dar un tiempo de cinco minutos a cada uno de ustedes, entonces Salima, ¿cómo nos podrías, cómo crees que se puede impactar de manera significativa dentro del alcance de este reporte? ¿Cómo se puede investigar dentro de Estados Unidos y cómo se puede afectar este informe global que está enfocado dentro de esas resoluciones que se van a implementar con todos los procedimientos que se tienen que implementar? Entonces, ¿cómo crees que se puede básicamente dirigir o dar frente a esta situación que se tiene en Estados Unidos de manera significativa y asimismo hacerle justicia a todos los agravios que se le han hecho a las víctimas y a las familias? Solamente cinco minutos. Bueno, nuestra organización junto con otras trescientas, más de trescientas, cuarenta organizaciones con las que trabajamos que son organizaciones de las víctimas que han sido víctimas de violencia policial y dentro de esta expectativa que se tiene respecto a este proceso que se va a llevar a cabo para poder medir ese informe, creo que nosotros nos vamos a enfocar en básicamente en cinco aspectos. el primero es básicamente enfocarnos en las experiencias y para proveer mucha más consultoría de manera segura para poder recolectar esos testimonios, para poder recoger todos estos datos que sea de manera segura, que pueden estar preocupados por algún tipo de retaliación o algún tipo de venganza en su contra. El segundo aspecto es que tenemos que asegurarnos que vamos a encontrar el responsable de quienes matan el responsable de quienes matan en el caso de George Floyd. Esto sucede en el caso de Estados Unidos donde vamos a incluir ciertas recomendaciones para desmantelar este sistema violento o esa violencia sistémica de carácter racial para poder básicamente llegar a esa raíz. La siguiente es básicamente tener suficientes recursos y básicamente para poder llegar a publicar todos los resultados de nuestros estudios y esto va a ser trabajado de la mano con las redes sociales. Entonces, básicamente, creo que eso es lo que necesitamos en términos generales para poder comprometer mucho más a nuestras comunidades. Ahora, básicamente, para poder cambiar, básicamente, para cambiar ahora con el nuevo escenario que tenemos con el cambio de administración, aunque no creemos que vaya a ser una transición pacífica, creemos que se necesita trabajar potencialmente con los, básicamente, con los estándares que se tenían con la administración de Obama que básicamente disminuyeron, que casi desaparecieron con la administración de Trump. pero creo que básicamente esto nos va a ayudar dentro de nuestro contexto estadounidense y creo que esta transición y con esa, básicamente, dentro de su plan de gobierno no mencionaron a Naciones Unidas que nos preocupa y esperamos, realmente esperamos que esta, que esta nueva administración sí la tenga en cuenta porque en la anterior no existía y que se puedan establecer nuevos tratados, establecer un compromiso mucho más profundo y un compromiso mucho más real respecto al lanzamiento de esta plataforma que necesitamos porque necesitamos este equipo de transición donde tenemos que enfocarnos con estos comisionados de la ONU dentro de Estados Unidos y tenemos que trabajar especialmente respecto a todo lo que tiene que ver con violencia encontrada, violencia de género porque muchas veces nos están mencionando estos movimientos y ya hemos visto que esto ha sucedido anteriormente, sin embargo, creemos que es importante promocionarlo, promoverlo para que esto no se pierda. Otra parte es que creemos que el partido democrático tenga mucho poder. Sabemos que va a haber dos elecciones, va a haber segunda vuelta para el Senado para poder ver cuál es ese balance que tenemos con nuestros parlamentarios democráticos y esto va a incidir directamente sobre esa administración, sobre esa nueva administración que vamos a tener. Creo que alcancé a cumplir los cinco minutos. Muy bien, creo que lo hiciste muy bien y creo que todos deberían seguir tu ritmo de presentación. Vamos entonces con Douglas. Douglas, ¿cómo crees que podríamos dar frente a esta situación en Brasil? Porque con la ONU estamos hablando de que se puede hablar de un reto para poder hablar de ese acceso hacia esta información. Entonces, ¿cómo percibes o qué percibes que necesita suceder para que haya mayor compromiso de la sociedad civil? Sí. Gracias. 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 Ahora nos vamos a volver a Roger. Roger, también quería preguntarte respecto al acceso, teniendo en cuenta todos los retos que se enfrentan, a los que se enfrentan respecto al acceso, podemos ver cómo crees entonces que este reporte podría ayudarles a esta situación que ustedes enfrentan en Jamaica. Muchísimas gracias. En términos generales, es que creo que hay un reconocimiento que se tiene que hacer acá respecto a la narrativa que hay respecto al racismo. Sabemos que existe pero está incompleta. Sabemos que es una narrativa que está a lo largo del mundo. Sabemos que Naciones Unidas ha cumplido un rol bastante importante al respecto donde tenemos que vemos que hay ciertas mayorías policiales que son blancas. Sencillamente vemos que no es representativa en Jamaica. Nuestra fuerza policial es en su mayoría negra. Entonces, básicamente vemos que hay mucho resismo estructural aquí, pero vemos que esta narrativa no es imprecisa pero sí está incompleta y tenemos que empezar con el reconocimiento de que esto debía ser una de las resoluciones de la ONU y no lo vamos a enmascarar como una realidad de todo el mundo pero básicamente no vamos a decir que sucede únicamente en Estados Unidos porque esto sucede en todo el mundo. Todos los días tenemos George Floyd en nuestras calles básicamente nosotros tenemos que recordar que esa narrativa no es algo que se pueda exportar porque no podemos exportar o importar lo que es la realidad de Estados Unidos y tenemos que tener en cuenta que los investigadores de las naciones nacionales nos pueden ayudar a entender ese tipo de variaciones o esos los diferentes colores que se presentan en cada uno de nuestros países porque obviamente la realidad no es la misma en términos de la visibilidad o de escuchar las voces de nuestras víctimas creo que debemos priorizar la voz de la necesitamos trabajar básicamente la prevención en vez de estar escuchando esos testimonios porque es algo que son porque por ejemplo hay muchos de los cuestionarios de la ONU que son extremadamente largos que básicamente si si ustedes no tienen una persona que esté especialmente dedicada a realizar estos cuestionarios básicamente es algo que no es realista entonces creo que necesitamos operar a un nivel mucho más macro entonces creo que esta violencia policial es muy directa que es muy diferente a básicamente a tratar con temas que tienen que ver con política necesitamos entender cómo se pasa y cómo usas cómo son específicas a cada uno de los lugares y esto nos va a facilitar básicamente entender cómo se pueden llenar estos formularios y esto nos ayudaría mucho más para ir mucho más allá de llenar unos simples formularios sino realmente tomar acción lo que puedo ver con este informe es que este informe puede ser útil en términos de que básicamente voy a ser muy sincero acá creo que no tengo muchas esperanzas al respecto no quisiera no quisiera crear falsas expectativas al respecto porque eso básicamente lo que necesitamos hacer es un cambio dentro de esos motivadores o eso que está motivando esta violencia para así entender cuáles son estas resoluciones y ver cuáles son esas cosas que suceden por ejemplo en Jamaica esta como esta fuerza policial básicamente reciben financiación de diferentes organizaciones de Estados Unidos entonces básicamente estos fuerzas públicas básicamente tienen una lógica que funciona alrededor de la lógica de estas instituciones entonces básicamente dentro de las recomendaciones creo que si van a haber recomendaciones de ese tipo creo que podrían llegar a funcionar pero de otro modo se darían básicamente la validación de cosas que ya sabemos pero eso no cambiaría lo que ya sabemos entonces de esta parte de recomendaciones creo que tiene que incluir muchas que puede que incluya muchas veces esos momentos esos ciclos de validación que es lo que básicamente son temas que muchas veces que ya conocemos y que pueden llegar a ser la cubierta o que pueden llegar a ser el frente la noticia principal en un periódico pero pues que no nos está básicamente todo esto no se va a traducir a un impacto real entonces creo que eso es lo que si si este informe va hacia allá creo que funcionaría bastante bien pero si no sencillamente sería más de lo mismo muchas gracias muchas gracias por tu intervención y por tu opinión ahora vamos a hablar con Esther dentro de este equipo de implementación con el que has venido trabajando con el grupo de afrodescendientes dentro de esta defensoría que has venido trabajando en España ¿cómo crees que este informe pueda contribuir a este marco con el que ya contamos y cómo podemos trabajar con esta situación que se tiene en España específicamente? Muchas gracias bueno hemos venido utilizando el marco el marco legal de la década también llamado el DDPA dentro de España ha sido una herramienta bastante útil con la sociedad civil y también para poder promover el compromiso de diferentes organizaciones para poder concientizarlos para poder dar una concientización un poco mayor porque muchas veces no reconocido sin embargo no creo que esto tenga que ver con el marco que se está utilizando porque creo que el marco está ahí si utilizamos el DDPA que es bastante detallado tanto a nivel estructural como institucional también tenemos otras instituciones tenemos ciertos protocolos tenemos muchas recomendaciones que se han establecido que han establecido cuáles son los límites de la legalidad dentro de las acciones policiales para las comunidades para los diferentes tipos de comunidades sabemos que España participa en todo este tipo de movimientos sin embargo seguimos presenciando eventos de violencia sistémica racial básicamente creo que el problema mayor es la falta de reconocimiento porque básicamente esta violencia surge por una es una manifestación del control estatal y es un sistema que beneficia solamente a ciertos grupos sobre otros y a estos grupos que se ven beneficiados van a haber ciertas respuestas a su favor vamos a ver cómo ciertas comunidades se afectan entonces todavía en España todavía hay muchas cosas que tenemos que a las que le tenemos que dar frente tenemos que entender cuál es el concepto de esta violencia policial y cómo se trata desde el estado porque hay un problema bastante serio y eso promueve la impunidad y la falta de acción al respecto incluso después de haber publicado nuestro informe respecto a los al accionar de las fuerzas públicas hubo muchas autoridades locales nacionales pero que leyeron este informe pero no hubo ningún reconocimiento no hubo ninguna disculpa no hubo ningún pronunciamiento respecto a lo que está sucediendo respecto a esta problemática porque si no lo reconocemos como un problema entonces cómo podemos cómo podemos darle frente como como otro ejemplo porque básicamente quiero entenderles quiero darles a entender qué es lo que estamos presenciando en España 15 hombres murieron en la playa de Tarajal en el sur de España que estaban nadando y estaban tratando de llegar a la a la frontera española y esta guardia civil los mató cuando estaban nadando tratando de llegar a la playa y a la fecha no hay ninguna respuesta no hay no hay no hay responsables no hay reconocimiento de este crimen estatal entonces vemos que hay una falta de voluntad política al respecto porque este racismo estatal existe vamos a continuar con una fuerza pública violenta entonces a medida que revisaba esta resolución 43 1 veía que esta resolución tiene una recomendación respecto a los lineamientos que se tienen que dar para la proporcionalidad de las medidas que se tiene que dar con el manejo de los sospechosos y cuál debe ser la medida de la fuerza que los policías deben implementar si lo miramos en detalle esto no significa nada son palabras vacías porque no no significa nada realmente no tiene ningún impacto para nosotros en la vida real porque van a seguir asesinando a personas y nuestra recomendación era básicamente hacer una convocatoria a los diferentes estados para cooperar dentro de la elaboración del informe ¿qué significa esto? básicamente esto no nos está diciendo nada no nos está hablando de ninguna acción positiva que esté generando algún cambio sino y sí si revisamos el último informe podemos ver que es bastante detallado y que estos informes o que este informe se publicó se publicó en agosto y discúlpeme no revisé y habla de este informe que se publicó en medio de la pandemia que es muy bueno en términos de los datos que recolectó respecto a las diferentes herramientas estatales para la represión es muy completo y nos da una visión global y creo que es uno de los informes más completos que se haya recolectado por parte del Working Group y creo que esto me lleva a las palabras de Mirad del principio creo que vamos a tener una situación repetitiva es algún ciclo del que no vamos a salir no vamos a salir de únicamente la discusión de la situación que ya todos conocemos porque todos ya tenemos ciertos informes ya todos conocemos los mecanismos internacionales entonces creo que necesitamos unas resoluciones claras donde se habla de cómo los estados tienen que reconocer en primer lugar cómo hay una violencia y un racismo institucional y tenemos que reconocer cómo el estado es violento es por esto que esto nos va a ayudar a que básicamente a que podamos convocar a estos estados para que básicamente puedan llegar a este reconocimiento a esta concientización porque de otra manera no va a haber ningún cambio significativo de otra manera vamos a seguir reportando todos los asesinatos o todos los homicidios que se presentan y vamos a eso requiere de un llamado de una convocatoria real para entender que todo se tiene que trabajar como una violencia sistémica racial de otro modo sería muy difícil porque vamos a mantener con este status quo entonces creo que esa es mi contribución al respecto muchísimas muchísimas gracias esther esperemos que esperemos que las personas que estas palabras lleguen a los oídos indicados ahora vamos a hablar con DG sabemos que la brutalidad policial y existen muchos asesinatos extrajudiciales en el continente que no se pueden analizar utilizando el mismo lente de las estructuras de violencia con las que se hace en otros países como en Estados Unidos entonces nos gustaría saber cuáles crees tú que sean las causas que han habilitado o que le han facilitado esa violencia del estado por medio de la fuerza pública dentro de Nigeria y por otro lado qué crees o qué es lo que esperas de que este informe pueda contribuir respecto a la situación que ustedes tienen en Nigeria bueno es bastante simple ya sabemos cómo funcionan las cosas acá ya sabemos cómo es el proceder de nuestra fuerza pública y sabemos cuáles son las sanciones pero qué fue lo que hizo especial el caso de Joy fue el miedo al castigo creo que en esta parte del mundo nos ayuda es que por favor nos ayuden con las sanciones sé de sé de primera mano que hay muchos policías que trabajan ante corrupción donde hay una estructura donde hay una financiación para poder dar ese sancionamiento a la policía porque sabemos que la Unión Europea ayuda a muchas policías entonces si estos fondos si estos fondos se redirigen o se trabajan de una manera diferente esto va a ayudar o va a contribuir para reducir esa violencia policial y sabemos que muchos gobernadores también van a tener este miedo o van a va a haber cierta elección acá y sabemos que hay muchas influencias acá por ejemplo de Estados Unidos acá sabemos que hay mucho miedo y tenemos que trabajar con la defensoría de estos derechos humanos y tenemos que trabajar con estos asesinatos que sean de carácter masivo entonces no debería haber básicamente deberíamos tener un escenario internacional porque muchos porque este consejo de derechos humanos básicamente nos da las herramientas necesarias para darle mucho mayor visibilidad a nuestras a nuestra realidad porque sabemos que muchas autoridades policiales que necesitan ser reformadas en términos de entrenamiento y en términos judiciales muchos de nuestros legisladores van a estos y están y si tienen ese apoyo desde la legalidad que tienen este apoyo desde la formación de los derechos humanos también se puede trabajar dentro del sistema legal de una manera bastante efectiva otra manera es que trabajar en conjunto con la ONU al tener este marco legislativo de los derechos humanos nos puede llevar a mejorar la legislación de nuestro sistema de la fuerza pública y muchas otras legislaciones muchísimas otras leyes y no podemos trabajar únicamente de la violencia en Nigeria si no hablamos si no tenemos una perspectiva completa que eso tiene que ser especialmente para todos los en nuestros diferentes escuadrones policiales el escuadrón de corrupción el escuadrón de antisecuestros entonces básicamente deberíamos tener tecnología por ejemplo como tecnología de detector de mentiras que esto sería algo muy fácil muy sencillo que nos daría otro tipo de accionar frente a los sospechosos de crímenes y asimismo aseguraríamos que sus derechos humanos se preserven muchísimas gracias tenemos 13 minutos antes de concluir entonces voy a leer algunas de las preguntas que nos llegaron a lo largo de nuestro evento entonces voy a leer estas preguntas si hay alguno de ustedes que quiere responderles les voy a agradecer que por favor respondamos estas preguntas en dos minutos la primera pregunta es hay discusiones dentro de sus países para hablar de reformas policiales dentro de sus países y si lo hay hay algún tipo de solicitud especial frente al alto comisionado para derechos humanos de la ONU y cuáles son los tipos de recursos que se necesitan para dar esta respuesta y hay otra respuesta si hay un link respecto o si hay información respecto que haya aunado toda esta información respecto al uso de la violencia pública al uso de la violencia frente a las comunidades negras o afrodescendientes Salima arrancamos contigo tienes dos minutos creo que lo que me gustaría resaltar es que tenemos un acto legislativo que se creó después del movimiento de black lives y básicamente este movimiento nos ayuda a entender qué es lo que realmente está sucediendo y cómo diferentes grupos han venido participando con diferentes expertos dentro de este marco teórico y dentro de este proceso para entender cómo se da esta violencia estatal lo hemos dividido en diferentes partes hemos invertido recursos locales para hablar de por ejemplo del encarcelamiento del encarcelamiento y entender cómo funciona esta financiación policial y para poner estos recursos dentro de la dentro de las comunidades entonces estamos hablando de una redistribución de fondos para por ejemplo darle frente atender diferentes programas comunitarios atendiendo asimismo las necesidades de financiación de nuestras comunidades de diferentes maneras por ejemplo transporte educación o cosas por el estilo que puedan ayudarnos y creo que la última es básicamente tiene que ver con la responsabilización de miembros del estado de miembros policiales respecto a algún tipo de violencia racial creo que esto es lo que hemos venido haciendo es un trabajo bastante detallado y creo que lo que la oficina del alto comisionado se puede hacer es básicamente entender y recoger todas estas inquietudes que se han venido al comentario la palabra de un plazo de un plazo por elhelm de un plazo raccito que se ha de un plazo que se ha de un plazo el plazo impregó por el aminouo que se puede hacer un plazo de higiene sin Gracias. 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 Ahora, Rogi. Rogi, te cedo la palabra. A manera de conclusión, en términos de las cosas o las acciones que se podrían tomar, creo que serían las cosas que no se deberían hacer. Creo que ese es el enfoque que le deberíamos dar. Creo que una de las cosas que no se debería hacer, o las acciones que se deben tomar, es básicamente la representación que se tiene dentro de esta tecnocracia, básicamente este enfoque que nos va a dar dentro del desarrollo de este informe y dentro de la subsecuente implementación de la asistencia técnica para poder implementar las reformas de ciertos principios en diferentes sectores dentro de cuerpos internacionales que podrían contribuir dentro de esta asistencia técnica. creo que si estos principios son completos y son correctos, podrían favorecer la capacidad de defensoría de estos derechos humanos. y creo que esta sería una manera donde se podría dar ese apoyo necesario. Asimismo, como se resalta la movilidad de diferentes modos que se pueden replicar, creo que podrían ser opciones viables porque muchas veces tenemos tenemos una problemática en donde sabemos lo que no está bien, pero no sabemos cómo podríamos tratarlo, cómo podríamos atender esa problemática que tenemos. Entonces podríamos tomar experiencias de otros países y creo que para poder saber cómo podría tratar o atender cierta problemática. y creo que para eso se necesitaría o la financiación o la proliferación de buenas prácticas porque o si no, básicamente sería únicamente un informe vacío y creo que hay algo también que es muy importante para mí, que este racismo sistémico es básicamente una injusticia social, pero no es injusticia en total, sino que también, básicamente esto se refiere a nuestro sistema como un todo, porque no es solamente nuestra fuerza pública la que es racista, sino es todo un sistema el que es racista. Y tenemos que entender cuáles son los impactos de tener, básicamente se puede llegar a obscurecer, al centrarnos en un tema específico, podemos llegar a olvidar otros temas que están mucho más allá y que están detrás de todo esto. Podemos llegar a invisibilizar todo esto frente a lo que es la violencia sistémica racial es apenas uno de los síntomas, porque sabemos que todo esto está organizado, sabemos que todo esto es un sistema de crimen organizado y cómo todo enmarca dentro de todas estas cuestiones sociales. Entonces, quiero que cualquiera que sea la solución que se encuentra, se reconozca que esto está interrelacionado con muchos más aspectos de la sociedad, porque creo que este es un contexto muy propio de cada país y que se tiene que tener en cuenta para cada país. Esther, adelante. Muchas gracias. Diría que creo que dentro de todas las acciones y estrategias tenemos que recordar que esto es, tiene que ver con el poder, quién tiene el poder y quién está a cargo de ejercer ese poder para poder mantener ese estatus quo de la sociedad. Creo que eso no lo podemos olvidar. Y también creo que deberíamos trabajar más en pro de la investigación para poder hallar cómo toda esta violencia es sencillamente una representación de una violencia sistémica. debemos parar de aceptar únicamente discusiones y empezar a exigir, digamos, necesitamos exigir más acciones, debemos aceptar menos discusiones y demandar o exigir muchas más acciones porque de otro modo no podremos avanzar. Muchas gracias. Vamos con Deji. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad para contribuir en el espacio de hoy. Hay algo que creo que tenemos que trabajar en las sanciones. Entonces le recomendaría al consejo que no solamente hablemos con las víctimas dentro de estos organismos de las Naciones Unidas, porque creo que necesitamos generar mucha más presión por parte de los líderes y creo que eso nos va a ayudar mucho en África. Y cuando digo África, estoy hablando del África Occidental, que son básicamente los problemas que presencian o que son víctimas de este tipo de violencia en esta parte del mundo. Necesitamos entender que las sanciones, cuando sepan que estas sanciones o que este comportamiento va a ser sancionado, posiblemente va a haber un cambio. Y adicionalmente la manera en que se da la financiación policial, podemos ver cómo estas cifras o cómo esta situación puede empezar a cambiar, porque tenemos que mover desde nuestro sistema democrático, desde un sistema mucho más democrático. Para que esto funcione bien, creo que es importante que reevaluemos cómo se da el financiamiento a este sistema de fuerza pública, porque básicamente todo depende del centro. Es una financiación centralizada. Sin embargo, creo que podemos hacer que esto sea mucho más efectivo. Sé que no es la misma situación que tenemos en Estados Unidos, pero sí sabemos que el uso brutal de la fuerza por parte de la policía es un reto y creo que esa es la campaña que necesitamos exigir y que necesitamos resaltar. Sin embargo, también me gustaría resaltar el nivel del consejo y cuál es ese compromiso real que se puede dar, que tiene que ser un compromiso mucho más holístico para poder darle una defensoría mucho mayor a los derechos humanos en nuestro país. Y hay muchos, muchos más defensores de los derechos humanos que están fuera incluso de Nigeria. Tenemos que crear este espacio para ellos. Entonces, básicamente, el consejo tiene que involucrarlos de manera directa. Muchísimas gracias. Estamos justo a tiempo. Entonces, voy a finalizar diciendo que instamos a nuestro alto comisionado para que, como muchos de ustedes han dicho, puedan incluir las voces de muchos de ustedes, porque sabemos que el contexto en cada uno de los países es diferente y sabemos que es una tarea bastante ambiciosa. Entonces, vamos a incluir todo esto y creo que es un primer paso a tomar para poder darle esta retaliación frente a esta violencia sistémica y vamos a darle un foco bastante fuerte para poder crear este marco de soluciones, este marco para nuestras familias de víctimas, de nuestras víctimas, para que haya una responsabilidad no solamente local, sino también internacional, para que esto se complete para el año 2021. Me gustaría con esto finalizar y agradecerle a todos nuestros invitados, a nuestros intérpretes, a Mireille, a todos nuestros corresponsales, a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias y les vamos a enviar toda la información tan pronto terminemos el evento. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Adiós. Adiós. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Douglas. Adiós. 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 Adiós.